Yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar, soy vocera del Consejo de Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. Bueno, el 8 de marzo que se celebró el día de ayer, en todas las comunidades se mandó un aviso donde todas las mujeres encendimos una vela para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este grupo de jóvenes que están atrás de usted en el fondo de la imagen, ¿pertenecen a qué tipo de trabajo que hace el gobierno comunitario? Bueno, este grupo de chicos que están trabajando, bueno, están empezando a trabajar con lo que es el huerto, son los chicos que están en el diplomado de la agroecovisual, donde los chicos comprendan la importancia de que la vida está en sus territorios, en sus tierras. Y ahorita el trabajo, este, hay que demostrar, o hay que, este, que comprendan que realmente la Madre Tierra nos da como todo, todo, todo nuestro alimento, la vida, todo está ahí. Y entonces es muy importante que ellos conozcan como jóvenes, porque así como hemos dicho muchas veces, nos han dado una educación, una educación que viene de, con otra visión, de que tenemos que estudiar para ser explotados. ¿Por qué? Porque tienes que tener una carrera o tienes que terminar tus estudios y al final de cuentas terminamos trabajando para una empresa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos y ganamos? Como que nuestra visión es nada más el dinero, el dinero, el dinero. Pero cuando la vida es lo más importante y está en nuestras propias tierras, todo eso. Y entonces, pues eso es que los chicos, este, están trabajando para conocimientos que tienen, pues hay que profundizarlos más y que comprendan la importancia de la autonomía. Y entonces, pues eso es lo que nos lleva a través del mundo. Y entonces, pues ya no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. Échele bien. Échele fuerza, Narinsi. ¿Nos podría dar una palabra para todas aquellas mujeres que luchan en diferentes partes del mundo? ¿Qué les dice para abrazarlas este día y siempre? Pues de que se animen a seguir luchando y que no se sientan solas en sus luchas porque también aquí, en los rincones de diferentes municipios, diferentes estados, también estamos luchando las mujeres. Quizás nuestras luchas no se ven más visibles porque no salimos a protestar en las calles, pero una parte de nuestra lucha es que estamos organizando como mujeres en cada comunidad, en cada localidad para que sean respetados nuestros derechos como mujeres. y también, pues, una parte de la lucha también como hombres y mujeres es defender lo que es la Madre Tierra, trabajarla con respeto porque igual la Madre Tierra pues está sufriendo explotación también. Es explotada también la Madre Tierra. y entonces, pues, como parte de nuestra lucha es de que la Madre Tierra merece respeto como nos da vida, nos da alimento, nos da sustento, entonces es muy importante el respeto a la Madre Tierra y trabajarla con cariño. la Madre Tierra y 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 la Madre Tierra